Comienza la desconexión Se acaba el aire y la energía No queda nadie en el control La nave flota a la deriva Y yo, con melancólica visión Repaso ciencia y religión Señalo el sol por la ventana Allí vivía yo Un diminuto punto azul Se pierden un millón de chispas Es mi planeta un día luz Y una lección de perspectiva Y yo, muerta de miedo en un brincón Pienso en mi civilización Susurro en el puente de mando Que allí vivía yo Y entonces volvo a llorar Y miles de gotitas lloran la gravedad Me quito la bandera de mi traje espacial Y escribo en el redox Que soy de la humanidad Según indica el monitor Me va quedando menos tiempo Para sufrir la colisión Que me devuelva el firmamento Yo, escucho el eco de mi voz Grabando esta retransmisión Para que suene en el futuro Y sirva de lección Y entonces yo voy a llorar Y miles de gotitas lloran la gravedad Me quito la bandera de mi traje espacial Y escribo en el reverso Yo soy de la humanidad La frágil existencia milagrosa y casual La vida más pequeña vale mil veces más Que la noción más grande Que se intente jamás La frágil existencia milagrosa y casual La frágil existencia milagrosa y casual